¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates gracias al entrenador YD, muchísimas gracias hermano Que como podrán darse cuenta, hace directos en Facebook, así que las personas que están en Facebook por ahí, vayan a seguirle Hace muy buen contenido la verdad, este equipo es uno de los mejores que he visto la verdad Y no saben gente, 9 cuentas a leyenda, literalmente 9 cuentas a rango leyenda ha subido esta temporada Y eso que aún no termina, aún no termina, veamos si llega a los 10, 11, veamos todavía Y bueno, no se olviden que también estaremos sorteando un rango leyenda apenas termine la temporada Vamos a subir un video, obviamente aún estamos pensando en los términos y condiciones para ustedes A ver quién se puede llevar ese ranguito leyenda que la verdad, muy muy bueno, muy bueno va a estar Van a tener la pose, algunas cositas más, vamos a estar implementando más cosas en este canal Y aquí pues rápidamente Tapufini, uff, el equipo es un ABB, un equipo muy bueno la verdad, doble Ojo, ojo, ojo al datito, doble Azumarill, Tapufini y Azumarill junto ahí a ese... Ay, 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 que bueno, que bueno, que bueno Marowak al Lola Oscuro Los que tengan este equipito, háganselo y uff, la verdad, muy bueno Obstrucción, sí, va a haber un montón, ojo, ojo al datito Va a haber un montón de Obstas por ahí rondando Solo quiero decirles que no hay ningún problema, este equipo lo destroza Tenemos doble, doble counter a Obstagoon Y no solamente Obstagoon, sino que Marowak al Lola con esos girofuegos le pega una barbaridad también Sí, muy buena combinación, hueso sombrío, hueso palo, girofuego Aquí podrán darse cuenta de cuántos puntos tiene Acá tenía 3.086 Pero en el anterior tenía 3.100 y pico Y vamos a ir rotando Porque sí, le dije, pásame unos combates buenos Mira acá jorkonterean O sea, estamos hablando de no combates de ganas lead Los jorkontereas al oponente No, 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 estamos hablando de combates que te ganan lead Y te hard counterean, a ver cómo lo remontas Eso es lo que me gusta pedir cuando me dicen Oye, tengo un equipazo Yo digo, muéstrame que es un equipazo realmente Ponme un counter, hard counter Y si lo remontas, es un equipazo Y gente, este es un señor equipazo, de verdad Muy buenos combates No lo puse en orden Es cierto, no lo puse en orden Porque el orden sería de menor puntaje a mayor puntaje Ya que iba escalando, escalando, escalando Pero me sorprendió Ojo, me sorprendió, sí Las nueve cuentas que se subió Y digo, wow, bro, 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 bro Qué grande Qué grande, de verdad Yo a las justas sí puedo subir la mía Digo, qué grande Próximamente implementaremos subidas de rango a leyenda En el canal Así que gente, suscríbanse para estar más atento a esos videitos Que probablemente deje una que otra pistita Para que vayan acumulando puntos No sé, o sea, todavía la temática no la sé Pero de verdad va a estar muy, muy buena Y aquí pues, uff Esto sí es roca afilada, no es one shotea Pedrada, wow, wow, wow Se la jugó muchísimo, eh Aquí, esto de aquí, doble roca afilada Claro, pero si fuese, digo, doble pedrada Pero si hubiese sido roca afilada Uff, no, no, no Atropius lo farmeas Y sí, aquí, este de aquí es un daño por cuatro Por el tipo roca Y por el tipo eléctrico Uff, one shot, claro que sí De frente, muy buen equipo De verdad, este, voy a estar dejando el El link de De sus directos Hace directos todas las noches para que puedan seguirlo No solamente No solamente es, uff Es un crack, es un crack, es un señor crack Obviamente, producto peruano Pero bueno No les puedo decir más Vamos a los combates hermosos Hueso palo Aquí no estamos tan encerrados El que estaría más encerrado, creo yo Sería ese Vigoroth Ya que los contraataques son resistidos Golpe cuerpo resistido Terra temblor sería súper eficaz Pero tampoco es un daño bestial Bueno, sí es un daño grande Pero no es como que Uff, terra temblor sea el Un terremoto, ¿no? Bueno Aquí golpe cuerpo Sí, nos va a estar spameando Pero a la vez vamos a salir con un montón de energía El oponente saca su Sableye Sableye, ¿es verdad? ¿Sableye? ¿Vía Sableye? No, Trevenant Wow, doble Vale, vale Doble rayo hielo Es prácticamente GG para el oponente Se escudó una vez Claro que sí Uff, y vamos a llegar a otro El oponente contó perfectamente bien los básicos Claro, si son batallas en rango leyenda Ya están muy, muy experimentados Aquí solamente es cuestión de sacar a Marowak Y lanzar rápidamente el hueso palo Hueso sombrío Hueso sombrío, ¿verdad? Hueso sombrío El oponente termina por sucumbir ante nuestro hueso Y veamos si regresa Vigoroth Que lo dudo mucho porque no tiene energía Sería solamente Claro Esto de aquí No tiene energía, ¿eh? ¡Uy! Sí tenía Sí tenía Vale, vale, vale Por estar explicando lo de rango leyenda Y sorteos y tanta cosa Pues nos acaban de Nos acaban de Casi colar un terratemblor, ¿eh? Hueso, vale Hueso sombrío Y llegamos a otro hueso sombrío Es decir, claro Marowak llega a ser un counter Para ese Para ese puchamón de adelante Que sería Wallry oscuro Pero claro Un terremoto también te manda a otro mundo Pero, sí, pero Nah, solamente es cuidar el terremoto Y si te quiere baitear, ¿eh? Miren, ahí hay personitas Viendo Vale, sigamos, sigamos, sigamos Marowak con un pésimo lead Obviamente, como les dije Pésimos leads Tenemos que Sacar a flote esto Vale Rápidamente Sacamos a nuestro puchamón Y no tenemos algo claro O sea, es counter tras counter Pero es que no tenemos el carantoña para pegarlo Tampoco abusas, amigo No No te jarcónteré solito Vale, vale Veamos Esto de aquí va a ser claro Bola sombra Y tenemos que ir a full A full hidrobombas, ¿eh? Un bola sombra aquí no nos debilita Y déjame ver si O sea, el Azumarill No es XL, ¿verdad? No No es XL Estamos viendo que ni siquiera está usando Pokémones rank 1 XL Ni nada por el estilo Es muy bueno La verdad Me gusta muchísimo Como Como juega las partidas Bola sombra Claro que sí Y eso que son en rango leyenda Ya En rango leyenda Es un poquito complicado subir, ¿eh? Subir ya Este 3100 puntos Ya estás en el ranking mundial 3150 Por ahí También Y aquí saca a Krustel Uff Solamente es cuestión de lanzar el hueso sombrío El oponente seguramente lo va a escudar Claro que sí Cambemos rápidamente a Tapu Fini Para ver qué Pokémon tiene atrás Se está quedando Esto puede ser avalancha Podemos escudar, ¿verdad? Es decir Contemplamos el escudo Porque Uff Vigoroth Vale No importa No importa, no importa, no importa Estamos bien Contra Vigoroth estamos muy bien Es Surf Yo me iría Fuerza Lunar El oponente termina por escudarlo Si hubiésemos llegado a dos surf No llegamos a otro encima, ¿eh? Grande, grande Surf Surf Sí Fue prioridad ¿Prioridad? Tapu le gana a Vigoroth Quizás no fue prioridad, ¿eh? Me estoy confundiendo Esto va a ser un golpe cuerpo Seguramente va a ser un golpe cuerpo Claro que sí Golpe cuerpo Claro que yes Y solamente es cuestión de llegar al hueso sombrío Hueso sombrío Uff Mira, batalla límite A uno de vida Uno de vida Guau 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 Que grande Que grande De verdad Me alegra tenerlo como colaborador De verdad Es muy, muy bueno Y estamos hablando que está en la copa verano, ¿eh? Copa verano Copa muy buena Aquí tenemos Un buen lead Un buen lead Sí, contra Wallrich Tenemos un buen lead Aunque los de atrás Estarían más encerrados, creo Bueno, solamente Azumarill Porque el otro sí estaría bien Aquí es cuestión de escudar nada más Es que no podemos perder Claro, caramba Nos iba a baitear No podemos perder a nuestro Azumarill A nuestro Marowak Digo Buen señor Cambiazo Que grande No, 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 no Que grande Sí, sí, sí Terremoto Y claro Lo recibe con Azumarill Porque es el que tiene más claro Cuando le sacan un Trevenan Cuando sacan tipo planta Cuando le sacan cualquier otro Pokémon Un daño bestial También con el Hidrobombo Aquí solamente es cuestión De dejarlo morir Sí Tiene el back to back Ya de Bomba Germen Veamos Bomba Germen Ni siquiera nos debilita un Bomba Germen Uf, sí Un básico Ni siquiera lo he cargado, creo, ¿eh? Aquí solamente es cuestión De sacar a Marowak Y escudar Sí, solamente No ¿Qué? Guau, guau, guau ¿Va a dejar pasar el Bomba Germen? Bomba Germen Y... Farmearlo, farmearlo, farmearlo Farmearlo Muy bien, ¿eh? Veamos si regresa Wallray Dudo mucho que regrese Wallray Tenía un Vígorod ¡Uh, no! Señor cambiazo Que se plantó El rival también, ¿eh? Señor cambiazo Tenemos prácticamente Mucha, mucha energía Pero es que el oponente Tiene dos escudos Y nosotros tenemos uno Un Terratemblor Nos one-shotea ¿Dejamos pasar esto? ¿O lo vamos a escudar? ¿Qué dices tú, amiguito? Lo escudamos Terratemblor Un muy buen escudo Y ahora solamente es cuestión No, ya es la parte esta GG Ya ganamos Ganamos Solamente les quiero decirles Que espero que comenten De verdad Apoyen al canal Y los quiero un montón, ¿eh? Veamos ¿Cómo termina esta partida? Uff Este es Terratemblor Golpe-cuerpo Terratemblor Golpe-cuerpo Golpe-terratemblor Nos debilita Y con Tapu De un básico 2 Lo debilitamos Bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Bye-bye Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conlleca De una guapa Muy perfecta La verdad Que sigo En la cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto Nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser igual Que quiero contar Sobre gente Tiempo Si le vas a argumentar